Aquí estamos viendo los códigos de esa troca Por ejemplo, el cliente me está diciendo que le falló lo que es la velocidad Lo que es lo que marca ahí, la velocidad dejó de marcar Entonces yo aquí veo los códigos y miren lo que da acá, módulo Recuerden, cuando digo códigos, checo todos los módulos yo Entonces estoy viendo y estoy viendo los problemas Estoy viendo aquí los problemas yo, por módulo La troca ya la cheque yo Yo tengo un diagnóstico pero se los quiero enseñar a través del video Por ejemplo, esto que dice aquí la computadora Lo que comúnmente cualquier checa, tres códigos El cluster del tablero dice que está fallando Me voy a enfocar en esto para irme más directo al problema La troca no marca la velocidad, ese era el problema en sí Ahora vamos a ver los códigos, miren Los códigos y miren lo que me marca aquí de códigos Aquí es para yo tener una mejor este Porque también ya saqué mis conclusiones Por eso estoy haciendo el video también Entonces ya saben como soy yo Con mis videos, ahí va Me dice aquí código P0720FF Dice OSS, este sensor de velocidad El que sale de la turbina Me dice que tiene problemas con el circuito Este código ya lo indagué más Me dice que cheque varias cosas Me dice cheque el aceite El señor le echó un litro y ya jaló la transmisión No, medio Medio litro, dice él Medio litro, ok Medio bote Medio bote, ok La otra Este mismo código me dice que cheque el sensor de velocidad Yo sé que cuando no marca la velocidad Sé que la transmisión va a fallar El problema es que dice que iba manejando en carretera Se paró Y ya no le funcionó la transmisión bien Entonces tiene aquí este sensor El 720 El código 720 Y el código P072 Dice la velocidad Dice no hay señal Si no hay señal no te va a marcar No te va a marcar la velocidad a cual vas Y tu transmisión va a fallar Que ese en realidad era el problema que tenía Este otro código es lo mismo del de arriba Entonces cuando te metes en la computadora a ver Yo puedo ver en vivo Puedo ver en vivo Y puedo ver Mira aquí puedo ver todos los sensores Pero ahí les va Todo eso que están aquí son puros sensores Pero yo aquí puedo ver la velocidad Este y este estaba marcando la velocidad Pero también puedo ver los sensores Nomás lo que son de la turbina Estos son de la turbina Ahí está viendo la velocidad de la turbina Entonces yo no puedo decir que está fallando ese sensor Aquí hay velocidad de turbina Entonces Por esta razón Yo al señor no le puedo echar mentiras Igual a ustedes les digo Para cuando hagan sus propios diagnósticos Inclusive aquí dice que ni siquiera está fallando Ese sensor Por ejemplo aquí yo puedo ver el sensor Miren Todo esto es transmisión Aquí puedo ver por ejemplo Todo esto que está aquí son sensores De la transmisión Aquí sí que no te fallan los sensores Pero yo quiero ver Aquí les voy a enseñar este otro Ahí les va Todo esto que está aquí son puros Estos Estos de aquí Por ejemplo esto es speed control switch Pero también Ahí está Este de aquí Este Este Y este Aquí dice que no me falla El detalle cuando hacemos un diagnóstico Es tratar de ser lo más honesto que se pueda Esto yo lo uso como evidencia y prueba a la vez Porque que tal si el señor vuelve Oye me volvió a fallar Entonces yo le doy opciones Entonces tengo que hablar con el cliente Le dice mira Opción uno es borrar todos los códigos Que es lo que voy a hacer ahorita Ok La otra opción es cambiar el sensor Porque el sensor de velocidad De repente se calienta y va a fallar Esa es la otra opción Si el cliente tiene dinero Pues la ponemos y se hace un remedio Ahorita no la vamos a poner Pero nomás Lo que estoy dando aquí Información es Los códigos que me dio Que tienen que ver con velocidad Ok Entonces